9.36 de la mañana, somos 7.3 Noticias, la información que necesita y precisamente porque usted necesita saber cómo va el tema de la salud y todo aquello, vamos a conversar de inmediato con la doctora Flor de María Filipe, Superintendente Nacional de Salud. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, María Jesús. Buenos días. Qué gusto tenerla porque vamos a hablar de la salud, ¿no? Hay anuncios importantes en materia de continuar la obra en salud, de seguir mejorando. Ustedes como Superintendencia Nacional de Salud, su salud, tienen un balance al momento. ¿Cuál es lo más revelador de ese balance? Por ejemplo, sabemos del empadronamiento o el trabajo que han hecho para saber hoy cuántas personas están aseguradas en el Perú. Sí. Ciertamente son muy buenas preguntas. Un tema que nos preocupaba a todos era saber exactamente cuántas personas tienen alguna forma de aseguramiento y dónde están. La Superintendencia Nacional de Salud, su salud, ha desarrollado para esto el registro nominal de afiliados. Tenemos en nuestra base de datos la relación exacta de todas las personas en el Perú que tienen alguna forma de aseguramiento, no importa cuál sea. Ahí están incluidos los asegurados del CIS, de salud, de las Fuerzas Armadas, los asegurados privados, EPS, autoseguros, prepagas, etc. Y hoy, al día de hoy, somos poquito más de 26 millones de peruanos, lo que hace el 83% de la población con alguna cobertura de aseguramiento. Esa es una data muy importante porque además la podemos identificar distribuida a nivel nacional. Por lo tanto, es un elemento muy importante para poder, por ejemplo, estudiar los perfiles de demanda y saber qué tipo de oferta hay que dar. Claro, y ello incide mucho, por ejemplo, en los contratos, ¿no? La forma de tener la información transparente sobre el papel nos va a indicar además que ustedes están entrando a tallar, por ejemplo, que no hayan contratos abusivos o que hayan cláusulas que, no sean, pues, que vayan más bien en detrimento del trabajador, ¿no? Esa es otra preocupación legítima que tiene cualquier ciudadano. Cuando uno contrata una cobertura de seguro, usualmente le entregan un contrato, pero los contratos son muy poco amigables en el mundo de los seguros. Por más que se han hecho muchos esfuerzos para hacerlos más simples, inevitablemente tienen términos complicados. Y es parte de la responsabilidad de la superintendencia verificar la calidad y el alcance de esos contratos. En el año 2014 hicimos una primera revisión y encontramos una cantidad importante de cláusulas de carácter abusivo. Por supuesto. Y esto es... Y podríamos incluso decir, doctora, ¿en qué sectores se ha dado más este abuso, entre comillas, esta viveza, por así decirla? No porque se trata de temas, de problemas, de letras y conceptos que muchas veces nadie entiende. En realidad, los contratos se firman en el sector privado, en el sector público no se firman contratos para cobertura. No existe muchas veces. Así es. Sin embargo, también hay que reconocer que una vez la superintendencia evacuó su informe, de inmediato todos estos agentes, todos estos administrados, aseguradores del sector privado tomaron muy en serio esto. Y al año siguiente, 2015, volvimos a hacer esta evaluación de contratos y ya encontramos muy poquitas, en realidad tres o cuatro cláusulas. Muy poquitas. O sea que sí funciona la superintendencia. Sí, funciona. Y sobre todo la imagen de que los empleadores sepan también que se está mirando cómo funciona el asunto. ¿Cuántas quejas en promedio, podríamos decir, se reciben y son resueltas? Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta también. Yo quiero contarte que nosotros tenemos un Cuerpo Nacional de Delegados en Salud. Los delegados en salud son profesionales de la salud que usan un chaleco amarillo y están distribuidos en todos los hospitales públicos de Lima, pero también en todos los hospitales de Ica, de Ayacucho y de Ucayal. Y próximamente van a estar también en Junín, en San Martín y en La Libertad. ¿Qué hacen los delegados en salud? Los delegados son la superintendencia en el establecimiento de salud. Su principal función es una función de intervención de buenos oficios, cuando los pacientes tienen problemas y se acercan a ellos en busca de una solución. Si el problema es mayor, es más complejo, los problemas comunes son no acceso a la cita, la cita está muy postergada, no tengo la historia clínica, no me dan el análisis de laboratorio. Son problemas básicamente de acceso, pero a veces, infortunadamente, hay otros problemas que son un poco más complejos. ¿Y que también los puede abordar la superintendencia? Así es, no solamente los puede, sino por mandato de ley los tiene que abordar. Claro, sobre todo encaminar el problema a una solución, a una resolución del mismo, ¿no? Así es. En realidad de lo que se trata es de mirar el problema desde varios ángulos cuando es más complejo. Primero, primero es la protección de los derechos en salud del ciudadano, del paciente. Eso es lo primero que nos preocupa hacer y proteger. Luego, estudiamos el proceso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué falló? ¿Por qué se complicó? ¿Para qué? Para que no se repita. Excelente. Eso es lo que queremos que suceda, que no se repita. Entonces, contestando tu pregunta de los reclamos, el año pasado, todo el año pasado, para esta operación de delegados, solo en Lima, atendimos 60 mil personas. Este año, en el primer semestre, de enero a julio, hemos atendido 45 mil personas. Solo de enero a julio. Solo de enero a julio. Así que vamos a terminar el año seguramente alrededor de 90 mil. Le puedo preguntar, ¿dónde inciden más las quejas? A 100 mil casos. Acceso. Acceso. La primera causa es acceso. Hay quejas... En salud, en Minsa, privados, servicios, fuerzas armadas. En todos los sectores. En salud, en Minsa, en gobiernos regionales. Como sabemos, el Minsa maneja los hospitales de Lima. En regiones, cada región maneja sus hospitales. Pero me imagino que las quejas son también numerosas. Sí. No son solo numerosas, sino también muy similares. Y ese es un tema que nos debe preocupar a todos, ¿no? Le digo, doctora, esto porque podría decirse no o no. En realidad, lo más importante es esto. Sin embargo, hay cosas que aparentemente no lo son, pero en materia de salud son fundamentales. Por ejemplo, la limpieza en los baños. El desabastecimiento de una farmacia, ¿no es cierto? No es el trato directo del médico, pero forma parte del servicio de salud. Eso es verdad. En general, ese tipo de aspectos forman parte de la entrega del servicio completo. Así es. La consulta médica, el acto médico, es una parte muy importante de esa entrega de servicio. Pero antes de que el paciente haga contacto con el médico, primero contactó con el vigilante de la puerta del servicio de emergencia del hospital. Luego contactó con el personal de admisión que le otorgó una cita. De pronto ha contactado con la gente del laboratorio de imágenes que le ha entregado un resultado. Y así sucesivamente hay muchas personas que interactúan y muchas áreas sobre las cuales interactúa. Yo quiero sentarme en una sala de espera que tenga pues una relativa comodidad. No frío, no calor, una silla limpia y efectivamente un baño limpio también. Bien, todos estos aspectos los exploramos en nuestra encuesta nacional de satisfacción de usuarios en salud, más conocida como En su Salud. En su Salud. Ahora, sé que ustedes han trabajado, ¿no es cierto? Usted me confirmará esto, aunque quizá todavía no podemos revelar detalles. Pero hay una encuesta nacional que ustedes tienen y que mide la percepción de los peruanos sobre el sistema de salud. Esa es. ¿Para cuándo la tendremos? En su Salud. En su Salud. Bueno, la encuesta se aplica todos los años durante el primer semestre del año. Los resultados ya están prácticamente todos procesados. Y esta semana, el día jueves, la vamos a presentar. En el marco de este congreso. En el marco de nuestro tercer congreso, sí es verdad. Háblenos un poquito del congreso y me interesa mucho el abordaje de qué temas vamos a tener ahí. Por ejemplo, se mide un tema de sensibilización o de negociación. No sé cómo se le llama a la parte, digamos, en la que se va a tratar de resolver el tema del modelo mexicano. Que es el que vamos a mirar un poco. Coméntenos. Es correcto. Todos los años la superintendencia desarrolla un congreso internacional de derechos ciudadanos en salud. Como un espacio para poder intercambiar opiniones y miradas con otros países de la región. Aprender de ellos y de pronto que ellos también pudieran aprender de nosotros y de lo que hayamos podido desarrollar. Este espacio que se llama, reitero, el Congreso Internacional de Derechos Ciudadanos en Salud. En su tercera versión va esta semana el 10 y el 11. El miércoles 10 y el jueves 11. ¿Qué temas vamos a tocar? Para esta edición nos hemos preocupado mucho por acercar tres temas que aparentemente son disímiles, pero que tienen todos al ciudadano en el medio como el principal interesado. El primer bloque tiene que ver con las aproximaciones de los ciudadanos a los derechos en salud. Ahí vamos a conversar con otros agentes que están vinculados a este tema. Vamos a estar con Indecopi, con Defensoría del Pueblo, etc. El segundo bloque lo hemos destinado a investigación e innovación. Las tecnologías. Concretamente a las tecnologías. Entonces estamos invitando a personas profesionales distinguidos en este tema para que nos acompañen. Ellos vienen de Estados Unidos y vienen de Colombia y vienen de Suiza y vienen de México también. En particular nuestro invitado de México es el presidente de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Mexicano. Bueno, mire, cuando... Conciliación, esa es la palabra que nos cuesta todavía entender y que sí se puede llegar realmente a procesos de conciliación. ¿En el que gane quién? Debe ganar el ciudadano y el sistema. Porque la conciliación está creada como un medio alternativo de resolución de controversias. Es cierto que cuando pasan cosas, las personas tienen, de acuerdo a nuestro marco legal, expedito varias rutas. La ruta de la vía penal, pueden ir al Ministerio Público y presentar una denuncia. Y eso va a correr solo en una investigación y va a tener vida propia. Y luego la persona puede de pronto, con este problema que ha tenido en salud, considerar que merece una indemnización. Y entonces puede ir a la vía civil para invocar esta indemnización. Y eso también toma su tiempo y podría durar actualmente varios años. Como superintendencia, ¿no es cierto? Como superintendencia nacional de salud, uno se pone a pensar, vaya, tengo aquí a alguien a quien tocarle la puerta y darle mi queja. Que deben ser muchísimas en salud. La salud es un tema muy sensible, acaso neurálgico para el desarrollo del país. ¿No es cierto? ¿Cuántos consideran ustedes que del grueso que han recibido han resuelto? Nosotros hemos resuelto más del 95% de las quejas. En el 75% de todo este volumen que hemos atendido, el ciudadano tiene razón. Es una queja que es procedente. ¿Al término de cuántos días, doctora, ustedes emiten el resultado? Cuando se trata de una acción en el hospital con las delegadas, la intervención es inmediata. Cuando se trata de presentar una queja de manera formal a nuestras oficinas, vía web, vía correo electrónico, etc. De acuerdo a norma, tenemos 30 días útiles para emitir una presencia. Les digo eso porque imagínense, la salud, muchas veces en la salud hay plazos y el tiempo nos gana. Pero independientemente de que el plazo corra, nosotros tenemos la facultad de ejecutar acciones en la protección del derecho de esas personas. Me interesa mucho, pero brevemente nos explique, doctora, el tema de los delegados. Hay delegados que ya tienen un importante convenio como Lima Provincias, por ejemplo. ¿Es cierto? Y funciona muy directamente con los delegados. ¿Cuál es la forma de comunicarse con ellos? A ver un poco más de cómo funciona su salud. Ya lo había mencionado hace un momento, tenemos delegados en todos los hospitales de Lima, en todos los hospitales de Lima, en Ica, Ucayali. Y justamente el día viernes hemos firmado con el gobernador regional de Lima la ampliación para colocar delegados en los siete hospitales de la región Lima. En Guacho, en Cañete, en Matucana, en Huarochirí, etcétera. En Chancay, en Ollón. Así es. Bien, qué bueno. ¿Cómo hacen las personas para comunicarse con la superintendencia? A través de nuestras delegadas y ellas se conectan directamente con nosotros a través de una tablet y estamos en permanente interconexión. Perfecto. Pero además nos pueden ubicar a través de la web o a través de nuestro correo, atenciónalusuario, arroba susalud.gob.pe o nuestros teléfonos, el 433-6522, el 332-0567 y en nuestra oficina de atención al usuario que está en la avenida Arequipa, en la cuadra 8, avenida Arequipa 810, octavo piso. Bueno, y agradecerle esta mañana, felicitaciones por el convenio y sobre todo por este congreso, que el tema central va a ser la protección de los derechos de salud de las personas. Derechos de salud. Se han hecho avances importantes, el tema del CIS, por ejemplo, el Plan Esperanza, ¿no es cierto? Tener una humanización y un mejor trato en los servicios de salud sería muy positivo. Claro que sí. Gracias por acompañarnos a la doctora Flor de María Fili, Superintendente Nacional de Salud, esta mañana conversándonos sobre los avances en su trabajo frente a esta superintendencia. Y los teléfonos son el 433-6522. Si tiene alguna queja, llame a su salud. 433-6522 y 332-0567. Información que necesita. Vamos a la pausa. Gracias. Gracias.